hola nakamas bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo las predicciones de resex damus del capítulo 951 del manga de one piece un capítulo el cual dará comienzo a un nuevo desenlace se podría decir antes de comenzar recapitulemos lo más relevante del capítulo anterior que puede ser considerado como un factor a tener en cuenta para este próximo capítulo kit rechazó la alianza con luffy y prefiere ir por su propio camino para recuperar a sus nakamas en udon los prisioneros se comenzaron a cuestionar sobre luffy ya que es un pirata además tenían dudas del viaje en el tiempo de los vainas rojas chopper ya está preparando un antídoto para el virus de queen mientras luffy y momonosuke discuten este último llama bastante la atención de los prisioneros que logran reconocerlo inmediatamente los prisioneros se arrodillan ante él y se alegran de que esté vivo esto era lo que hacía falta para que se unan completamente a la alianza momonosuke tiene pensado contarles todo lo ocurrido hace 20 años en el castillo de oden kawamatsu dice que tienen que ir a un sitio con urgencia para ver a alguien y que volverá para la batalla final ashura doji le muestra un cementerio a kinemon y le cuenta que todos ellos eran sus aliados los cuales se cansaron de esperar a la familia kawasaki ellos murieron al invadir onigashima hace 10 años murieron como samuráis luchando con las espadas en sus manos ashura intentó persuadirlos para que no se sacrifiquen pero fue en vano y éste se quedó en la costa llorando la partida de sus amigos ahora ashura planea unirse a la alianza para atacar a onigashima en el festival de fuego junto a los mugiwara soro y hiyori pudieron escapar sin dificultades de rasetsu y de paso soro derrotó a algunos ninjas del onigabanshu ellos volverán a ringo ya que soro quiere recuperar a shusui también él quiere vengarse con orochi por matar a yasu a lo cual hiyori le pide con lágrimas en los ojos que ella quiere matar a orochi se ve a lau el cual fue capturada por hawkins este pretende sacarle toda la información sobre los mugiwara hawkins mencionó que x drake está actuando extraño y finaliza el capítulo con lau sonriendo a pesar de estar como ya mencioné capturado sin más que decir pasemos con estas teorías o predicciones como ustedes prefieran llamarlas como les dije al comienzo es muy posible que en este capítulo comience un nuevo desenlace en vista de que udon finalizó nos cortaron tres desenlaces de golpe pero surgieron dos nuevos explicaré todo esto para entrar en contexto también déjenme recordarles que luego de este capítulo habrá un descanso semanal por parte de la jump así que no habrá capítulo hasta mediados de agosto a continuación les pasaré a hablar de los temas en específico que podríamos ver en este capítulo la mini historia piratas fire tank como les mencioné en un vídeo anterior se me hace sumamente curioso que se estén enfocando en una mini historia para estos piratas la única opción lógica para esto a mi parecer es que los veamos más adelante en la trama también pueda que al igual como ocurrió con la mini historia de los comandantes de la gran flota mugiwara sea una escena de mini historias en una sola o sea una mini historia enfocada a los que escaparon de whole cake así podríamos ver no sólo a los piratas fire tank sino también al germa los piratas sol e incluso si tenemos suerte a shizar de por sí es muy pronto para cambiar de personajes por lo que en este capítulo en caso de que oda nos regale otra página de mini historia podríamos ver nuevamente a los piratas fire tank quizás a belle respondiendo la petición de chifón de querer ir a ver a lola hay que darle tiempo a oda para ver si esta mini historia es exclusiva para los piratas fire tank o terminar haciendo una mini historia enfocada en el escape de todos los que participaron en whole cake la captura de lau como pudieron notar comenzará un nuevo desenlace en la serie esta vez enfocado en la captura de lau todo esto se me hace muy curioso ya que descartaron por completo el mostrarnos un desenlace enfocado en la rebelión en rasetsu ni siquiera nos mostraron cómo escaparon el resto de mugiwaras simplemente ya vimos a soro en otro sitio y de los demás ni rastro esto sin duda es muy curioso ya que recordemos que sanji se estaba enfrentando a ex drake y soro a kyoshiro además el resto de ninjas de los niwabanshu estaban decididos a capturar por lo menos a un mugiwara para sacarle toda la información la primera interrogante es cómo escaparon todos no me sorprendería que el resto de mugiwaras aún estén siendo perseguidos por algún ninja de los niwabanshu al igual como le estaban persiguiendo a soro y quizás si oda quiere meterle drama que más adelante nos muestren a ese mugiwara capturado aunque a este punto no creo que haga falta que esto se dé ya que ya tienen a alguien capturado y es lau como dijo hawkins él planea sacarle toda la información ya que es un aliado de los mugiwara así que gracias a esto podrían dejar de molestar por ahora al grupo de sanji y el resto que no aparecieron centrémonos ahora en lau ya que es muy posible que el siguiente capítulo esté enfocado en su mayoría a lo que ocurra con este personaje no se sabe dónde lo tienen capturado pero es muy posible que sea en rasetsu en el mismo sitio donde tienen a sachi y penguin de igual manera no se sabe por qué lau está sonriendo a pesar de que fue capturado es como si planeara algo o tiene un as bajo la manga quizás aquí ya se nos muestra hawkins intentando sacar la información a lau y de igual manera nos den más indicios de qué planea lau como les mencioné en las curiosidades es muy posible que haya hecho todo esto para proteger a sus nakamas era más que obvio que no atacaría a hawkins ya que ese daño iba a ir reflejado a sus nakamas y él quiere salvarlos no matarlos pero bueno mucho se habla de una traición por parte de ex drake a kaido o sea que ya haya existido una alianza anteriormente con lau en caso de que esto sea posible podrían darnos un pequeño indicio de esto de por sí este capítulo es el más impredecible ya que no sabemos por dónde oda quiera llevar las riendas de la trama al ser un desenlace nuevo no se sabe nada aún lo que nos espera la única pista que se tiene como ya les dije es que lau está capturado como curiosidad la escena de ashura también la cerraron de golpe en el anterior capítulo así que al igual que rasetsu estas dos escenas ya están finalizadas quedando abierta justamente la escena de lau y la próxima que pasaría a mencionarles por cierto si llegaron a esta parte del vídeo comenten algo chidori y de paso les informo que al final les hablaré de algunas posibles escenas que se podrían dar pero se pasó desapercibido debido a que no lo protagonizarán ningún mugiwara me gustaría saber sus opiniones con respecto a esas escenas de las cuales les hablaré zoro en busca de shusui esta es otra escena que dará inicio y es imposible que no se centren un par de capítulos en esto por la importancia que representa zoro y la historia que nos podrían contar acerca de ryuma y wano aunque si bien como ya dije es una escena nueva hay muy pocas posibilidades que en este capítulo se enfoquen de lleno en esto es más puede que ni siquiera nos muestren a zoro en este capítulo y se enfoquen exclusivamente en la captura de lau o en mostrarnos el paradero del resto de mugiwaras pero bueno mientras haya posibilidades no se puede descartar esta escena en caso de que nos muestren algo breve se podría ver el viaje de zoro y hiyori pero para hacerlo más emocionante que ella nos cuente más acerca de los misterios de wano quizás ella al ser de una familia importante de este reino nos cuenten un poco más sobre las espadas legendarias de allí e incluso de ryuma siento que sería muy interesante esto antes de que comiencen los enfrentamientos en contra de gyukimaru por la shusui otras escenas si bien siento que no estarán protagonizadas por mugiwaras aún quedan un par de escenas abiertas más dos nuevas que pasaron desapercibidas en el capítulo anterior las que ya se encuentran en desarrollo obviamente el viaje de bigmon a udon y el paradero de los hijos de bigmon con king si bien son escenas que están en desarrollo no podríamos verlas hasta casi el final del acto de igual manera las dos nuevas escenas que se darán serían justamente el viaje entre comillas de kid y killer buscando a sus nakamas y el viaje de kawamatsu antes de la batalla final es muy posible que no se nos muestre nada de ellos hasta que se reencuentren con alguien importante para la trama o hasta que de inicio justamente la guerra contra kaido en onigashima de igual manera lo veo muy difícil que oda se enfoque en el viaje de estos personajes justamente por no ser mugiwaras y porque aún hay escenas en desarrollo que sí que involucran algún mugiwara o miembro de su alianza como en el caso de lao por cierto no creo que nos vuelvan a mostrar alguna escena de udon es muy posible que la siguiente vez que veamos a luffy y el resto sea cuando se encuentren escapando de la mina o cuando lleguen al escondite de la alianza en fin me gustaría que me comentaran sus opiniones con respecto a las escenas de kid y killer creen que oda les dará un pequeño enfoque a su viaje o simplemente omitirá todo esto y nos mostrará a estos personajes ya en la gran guerra espero les haya gustado este vídeo si fue así no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos amantes de one piece si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que estés al pendiente de futuras noticias y teorías muchas gracias por ver este vídeo adiós chau 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 ¡Suscríbete!